Hoy desde el Instituto de Salud Integral estaremos hablando con el Dr. Raúl de la Torre. Doctor, ¿cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo le va a ustedes? Y a ustedes, los que nos acompañan permanentemente. Bien, doctor, hay novedades en el centro, así que quiero que nos cuente y que le informe a todos. Bueno, como bien sabés, Cristina, nosotros hemos desarrollado con el transcurso del tiempo un centro de atención integral de la insuficiencia venosa, desde lo que es lo puramente estético a lo que es funcional. Hemos explicado más de una vez cómo hacemos los tratamientos de tipo estético, con el enfermo acostado, sin usar vendas, sin la prohibición de tomar sol. Hemos explicado más de una vez cómo corregimos quirúrgicamente la patología que requiere de ese tipo de correcciones. Pero claro, nos faltaba una pata. ¿Cuál es? Es el tratamiento integral de una de las complicaciones más habituales de la insuficiencia venosa terminal, que son las úlceras. Porque la úlcera requiere de un cuerpo médico totalmente distinto al que puede requerir la patología estética o la patología funcional. Porque ya empiezan a intervenir dermatólogos, cirujanos plásticos, enfermería especializada en lo que es la curación de úlceras, la parte vascular, después preparar los lechos también para los injertos, una serie de cosas que, como te decía, requieren un cuerpo médico distinto. Y la alegría que tenemos hoy es que hemos podido concretar lo que es el cierre del circuito del recurso humano. Entonces, hoy estamos en condiciones de informarle a toda la comunidad que este centro ya empezó a funcionar en salud integral, porque hemos podido reunir, repito, lo que es básico para cualquier cosa, el recurso humano. Y tenemos un recurso humano que sinceramente me siento tremendamente orgulloso que formen parte de salud integral. Para que todos sepan qué es una úlcera, qué lo provoca, y por supuesto usted dice ahora, está todo el tratamiento para curarla. Claro, lo que pasa es que lo que se ve habitualmente es que la úlcera es tratada como una enfermedad en sí, cuando no lo es. La úlcera es el resultado de una enfermedad, es la complicación de una enfermedad. Para que los televidentes lo entiendan, esto es así. Suponete que tenemos humedad en esta pared, sacamos la pintura, sacamos el rebosque, ponemos rebosque, ponemos pintura. Pero si no arreglamos el caño roto que está dentro, en un mes volvés a tener humedad. Entonces, la úlcera, como decimos, es el resultado de una enfermedad. Puede ser de origen venoso, puede ser de origen arterial, puede ser mixta, y por eso la importancia que intervengan todo un cuerpo de profesionales dirigidos a la asistencia de ese paciente. Pues ese paciente necesita el diagnóstico fundamentalmente de cuál es la causa, tratar la causa. Pero va a haber que arreglar el tema dermatológico, probablemente haya que hacer algún injerto, vamos a tener que usar también, por eso la incorporación del grupo Farestaye a todo este equipo de gente, células madre, plasma rico en plaquetas, técnicas muy nuevas que hacen que el paciente pueda volver a recuperar una calidad de vida digna. Porque convivir con una úlcera no es nada simple, no es nada gracioso, y es una cosa que realmente te saca de lo que es tu vida social. Además del dolor y de todo lo que produce la úlcera, el daño psicológico, bueno, sabemos lo que es la úlcera. Entonces, fíjate vos cómo nos vamos a estar contentos. Resolvemos lo que es estético, resolvemos lo que es funcional y ahora también estamos en condiciones de ofrecerle al paciente la solución a este problema que acuye a tanta o tanta gente. La verdad, doctor, lo felicito. Esto es algo más que hace más importante a la ciudad de Mar del Plata. Es un placer tenerlo en el programa, doctor. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, repetimos como siempre, la enfermedad venosa es un problema progresivo que no termina nada bueno, pero acuérdense, se cura. Y estamos acá a disposición de todos ustedes. 4215 Mar del Plata